Y nos vamos ya a directo aquí en Directo América Edición Nocturna. Hoy nos vamos concretamente hasta México con nuestro corresponsal Mario Carbonell porque el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, anunció que rechaza pasar el mando de la Alianza del Pacífico a Perú. Sin embargo, aseguró que no es una negación rotunda, sino que consultará a los miembros del grupo de Ríos sobre qué pasó a dar y entonces aceptará su decisión. Mario, ¿cuáles han sido las razones detrás de este anuncio de López Obrador y qué repercusiones ha tenido en la política colombiana? Hola, pues el presidente argumenta que considera al gobierno actual de Perú como espurio. Dice que entregarle la presidencia de la Alianza sería legitimar un golpe de Estado que él asegura es contrario a las libertades, a los derechos humanos y es antidemocrático. Es por ello que, dijo, no está dispuesto o no quiere, por lo menos ahora, entregar la presidencia. Hay algunas reacciones ya en el sector político en México, sobre todo el Partido Acción Nacional de Oposición, ha fijado una postura para criticar este posicionamiento de López Obrador y señalar que está marcado por su ideología en temas de política exterior. Dice que busca apoyar a sus amigos autoritarios de la región, en referencia a Pedro Castillo, y también considera que no puede López Obrador tomar una decisión de esta naturaleza de manera unilateral. Esta postura se suma a la que ya se había dado en días previos por parte de senadores del mismo Partido Acción Nacional, pero también de otros partidos del PRI, incluso del Grupo Plural, como Emilio Álvarez y Casa, Beatriz Paredes, Gina Cruz, que han cuestionado que López Obrador, por una parte, busque intervenir en Perú, pero por otra parte, calle, no diga nada de la situación de derechos humanos que está viviendo, por ejemplo, Nicaragua. Así un poco las reacciones hasta ahora en torno de esta decisión de López Obrador. Consultada por France 24, la internacionalista Erika Ruiz considera que no es viable que los países que integran lo que fuera el Grupo de Río tomen una postura ahora a ese respecto. Bueno, Mario, desde la detención de Pedro Castillo, Perú acusó a México de injerencia en los asuntos internos. ¿En qué punto se encuentran ahora las relaciones entre ambos países? Sin duda, están en una muy mala situación. Hay que recordar que desde el 21 de diciembre, el gobierno de Dina Boluarte expulsó a quien fuera embajador mexicano en ese país, Pablo Monroy, le dio 72 horas para que abandonara esa nación. Esto a raíz del asilo que dio el gobierno mexicano a la familia de Castillo. Desde entonces ha sido una relación fría al grado de que hoy ya abiertamente el presidente mexicano considera espurio al gobierno de Dina Boluarte y pues esto ha generado reacciones no solamente en México, sino también en Perú, por parte de congresistas de aquella nación que critican este intervencionismo de López Obrador en cuestiones domésticas.